hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de winder sand sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo este es nuestro primer vídeo del año 2021 y estamos muy pero muy alegres de estar compartiendo con ustedes en este nuevo año ya que les cuento que se avecinan nuevos cambios en nuestro canal nuevos cambios que sé que a ustedes les van a agradar inicialmente estamos preparando un setup muy interesante un lugar donde vamos a continuar grabando nuestros vídeos y además van a poder conocer a winder sand a la persona que siempre les ha traído información pero que siempre les ha compartido solamente con su voz quiero comentarles que estamos preparando todo lo necesario para hacer las grabaciones y podernos mostrar en nuestro canal poder que ustedes conozcan quién es winder sand déjame un comentario si quieres saber si quieres conocer quién es esa persona que ha estado muy pendiente de todos ustedes durante todo este año 2020 trayéndoles información que realmente quisieran ustedes conocer a winder sand déjame ese comentario a ver si me motivo a hacerlo más pronto de lo que tengo preparado además les cuento que traigo novedades también interesantes en cuanto a lo que podemos gestionar desde nuestro canal para poder colaborar con nuestros suscriptores vamos a estar muy pero muy activos trayendo para ustedes novedades sorteos premios y demás para todas las personas que estén suscritas a nuestro canal por eso recuerda suscribirte dejar ese like y estar muy pendiente del canal de winder sand para poder participar y ganar con esas nuevas sorpresas que tenemos preparadas para ti queremos iniciar este 2021 trayéndoles información que nos publica recientemente prosperidad social en su perfil oficial de twitter acerca de los programas familias en acción jóvenes en acción y colombia mayor exactamente nos están entregando acá la fecha límite para el cobro del último pago del 2020 en este caso los beneficiarios de colombia mayor tendrán hasta el 12 de enero para cobrar recuerden ustedes tendrán su pago ordinario más la ayuda adicional que les entrega el gobierno de 80 mil pesos tendrán en total un cobro de 160 mil pesos hasta el 12 de enero plazo para cobrar este incentivo último del 2020 además también el último incentivo de familias y jóvenes en acción el sexto pago recuerden que se está realizando este último pago del año el ciclo de pagos de jóvenes concluye la segunda semana de enero y el de familias a finales de enero vamos a revisar la información completa aquí nos está entregando un poco resumida la información de cuál es la inversión que se está realizando últimamente nos aclaran que viene únicamente el pago ordinario sin embargo hay algunas personas que están recibiendo pago extraordinario les voy a explicar por qué y si miramos un poco aquí hacia el final de la noticia nos dice que es importante destacar que aquellas familias y jóvenes que no reclamaron los pagos extraordinarios se les acumularon y están programados para que puedan ser cobrados durante el sexto pago del año junto con el pago ordinario listo muchas personas me han preguntado que si esta sexta entrega viene con el pago extraordinario únicamente les vendría a estas personas que no cobraron en sus anteriores entregas y se les viene acumulando para cobrar con esta sexta entrega los demás que hemos venido entregar cobrando normalmente este pago extraordinario para esta última entrega del 2020 no se está recibiendo un pago adicional como se recibió en los cinco pagos anteriores listo les quiero confirmar además que continuamos subiendo o compartiendo cronogramas en nuestra página windersand familias en acción en facebook esos cronogramas que ustedes nos han venido solicitando a través de los comentarios hemos venido trayendo información constante y les quiero comentar que hoy nuevamente voy a subirles nuevos cronogramas que he venido encontrando son muchos la verdad les quiero mostrar un par de ellos son cronogramas recientes que nos comparten diferentes municipios por eso nuevamente entonces déjame en los comentarios cuál es ese municipio del cual visitas el canal de windersand para estar muy pendiente y compartirte el cronograma apenas lo tengamos disponible listo aquí les quiero mostrar un par de ellos les voy a mostrar mientras les continúo hablando además les quiero comentar un poco cómo funcionan estos cronogramas algunos son modalidad de plata modalidad giro ahí les está mostrando el pico y cédula y la entidad donde se tienen que acercar a cobrar según su último dígito de cédula listo ahí está entonces pagos por la bilata pagos por efect y podemos notar que algunos inician hoy 4 de enero los pagos por giro a partir del 5 de enero así en diferentes municipios entonces nuevamente le recuerdo me puede dejar usted un comentario desde qué municipio está visitando en este caso tenemos por aquí santa marta que también lo pedían mucho en los comentarios aquí por fin les tenemos entonces información precisa para que puedan ustedes consultar recuerden en mi página windersand familias en acción en facebook yo les voy a dejar entonces además la el enlace directo para que vayan a mi página en facebook y busquen esos cronogramas recuerden entonces dejar ese comentario si usted no encuentra el cronograma en mi página y continuaremos con la búsqueda para poderles traer información recuerde además entonces como siempre dejar ese like compartir esta información estar muy pendiente de las novedades y sorpresas que traemos para este 2021 nos estaremos viendo en un próximo vídeo